La Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y el Norte de Corrientes, Apicofón, se reunió este lunes con el gobernador Hugo Pazalacua, con quien trataron temas, entre otras cosas, relacionados con las actuales condiciones cambiarias y la competitividad del sector, inversiones, energía alternativa, sostenimiento y creación de mano de obra, como también importaciones y mercado interno. En el marco de una charla de más de una hora, el mandatario misionero le reiteró que cuentan con total apoyo de la provincia y les informó sobre las reuniones que mantuvo con el objetivo de promover inversiones para la producción industrial misionera, con su consiguiente impacto en la creación de fuentes laborales. Mi obsesión es el trabajo para nuestra gente, les recordó el gobernador. Por su parte, desde Apicofón informaron sobre el interés que existe por la producción de viviendas de madera, a partir de la experiencia sobre convenios que posibilitaron positivos acuerdos comerciales y en ese contexto se habló del interés de la República de Corea en la adquisición de madera a gran escala en ese país, dado la escasez de este producto. A principio de este año estuvo en la provincia el embajador coreano en la Argentina y en los próximos meses podría concretarse una nueva reunión con funcionarios y empresarios del país asiático con el fin de avanzar en acuerdos que ya fueron esbozados durante su visita. La utilización y el desarrollo de energías alternativas fue otro de los temas en los que el gobernador insistió en prestar atención no solamente por la cuestión ambiental, sino también por el positivo impacto en la reducción de costos de energías convencionales. En esta línea remarcó la decisión estratégica de poner en la órbita del Estado la Secretaría de Energía con el fin de pensar un programa estratégico para el presente y sobre todo para el futuro. La foresta industria es una de las actividades de mayor impacto en la economía provincial, no solamente por la posibilidad de colocación externa de productos, sino también por su implicancia en la generación de mano de obra para miles de familias misioneras.